Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de Toluca Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que las águilas de la América vencerán al Toluca Amigos, quien sea hasta el final de este video les diría como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que les diremos los canales y como y por donde ver este partido totalmente en vivo Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 16 Con un partidazo, cuando el equipo de Toluca busca aprovechar su localidad Y recibe en cancha del estadio Nemesio 10 a las águilas de la América Amigos, por un lado tenemos al equipo de la América, las águilas Llegan a este partido bastante motivadas Ya que la jornada pasada vienen de empatar 1 a 1 ante el Cruz Azul Actualmente se encuentran en el segundo lugar de la tabla general Y ahora buscarán sacar los 3 puntos Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Toluca Los Diablos no llegan nada bien a este partido Bien de caer 3 a 1 ante el equipo de Santos Laguna Y ahora buscarán sumar los 3 puntos para meterse en zona de repesca Y bueno amigos, el partido entre América y Toluca Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Tu DN, en este caso se verá por el canal 2 o por el canal 5 Y dará inicio a las 5pm hora del tiempo del centro de México O bien si no cuentas con este canal no te preocupes Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Youtube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te gusta no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video